Gracias por que me dijeron, ¿me tienes? ¡Danqui! Hoy se me ha llamado a mi vida, tu cuerpo un bajo, y ya me notas en este teléfono de suprimir, si no me lo tenía más grande y simplemente llamé 847802002, ¡greda me doble! ¡Tanme la mano, mi bien bajo, ¡greda me doble! ¡Te más te ver, chao! ¡Danqui, dígito, dánqui me contás a ver siempre de Sintonía y Compañía! Nos da apreciada, más o más a tanto mes, para tener atención durante la noche, ¡Ah, wey! ¡Riva el día de nuestro fecha natal! ¡Nos a celebrar el 55 aniversario!